Preparen sus delitos, su polacao, o sucederán, que está por comenzar. ¡Suscríbete al canal! 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 de tarjeta gráfica, se ve bastante bien, corre bastante bien, los colores se ven bastante lindos. Aparecen unos nombres de personas que están supuestamente jugando en vivo, conmigo, estoy en modo construcción. Esto es como un árbol de la vida, apriete E, apriete X, planta arbolitos, acá hay más armas. En este juego, en la zona donde hay más edificios, más construcciones, cuando uno está eligiendo el lugar, hay más armamento, como sale acá. Pero si te matan, pierdes todas las armas que habías recogido en el momento. Hay que comprar, o sea, 58 mil pesos te va a salir como 12, 13 mil monedas para comprar lo que necesites, personajes, armas, desbloqueo, es algo así. Lo vamos a ir viendo. Uy, aquí se viene una cosa azul que no puede ser. Eso azul como... es para entrar en una tormenta. Tengo 102 balas. Comencé en el capítulo 3 de la segunda temporada, así que estamos... avanzada la historia. Llevo 22 minutos jugando, según el reloj. Comencé como a los 11 minutos, y la grabación con ustedes. Comencé como a los 11 minutos, y la grabación con ustedes. Tengo las máximas municiones que estoy dentro de esta casa. Comencé como a los 11 minutos, y la grabación con ustedes. Llegó una especie de robot, todavía no sé qué es eso, eso no era ni siquiera un integrante, un robot llegó y me mató, bueno acá se fueron a los comerciales, la próxima partida comienza y no puedo combiar ni siquiera el personaje, era un rubio antes, ahora soy un negro, no sé quién me lo compió, todo listo y ahora soy la chica, y eso es lo malo o sea, llenamos de armamento y ahora nos quedamos sin nada, ¡Chicos! 10, 9, 8, 7, 6, 6, 4, 3, 8, 2, 1, here we go! Ahí estamos, saltémonos! Si, vamos a ir al volcán, allá estamos delante, en el otro lado de la isla, Si no tienes plata Y quieres saber un poco más de Fortnite Síguenos Y juguemos juntos Este juego ¿Cómo me voy? ¡Vamos aquí! ¡Oye, Jody! ¿Cuándo vamos a salir? ¡Sí, Jody! ¡Escovidu! ¡Vamos a salir cerca de... Estamos alejados Y lo conveniente es que acá Arriba de esta casa vamos Se supone que allí están los armamentos Zona de edificio ¡Ay, los güeyes aquí están locos! ¿Vieron? Ahí hay uno Y ese me cachó Deja llegar ¿Dónde está? Yo no tengo ni arma Si la zona está llena de estos tipos Aquí se llevaron todo el armamento Estoy tratando de ver ¿A dónde me meto? ¿Para que no me maten? ¡Chicos! Hay alguien dentro de esa casa, ¿sí? No, se puede entrar por la ventana Esperamos entrar por acá Entramos a la casa Si encontramos una... La metrallita Hay un evento el 14 de mayo de Star Wars Pueden elegir sus personajes de Star Wars Bueno, ¿y a qué nos salimos nosotros? ¿Hay un McDonald's? No, es un tacos Famosos en la televisión Los tacos Soy el único sobreviviente A ver Quiero un taco, por favor ¿Tienes un taquito que me dé, por favor? ¡Ay, un huevo! ¡Puta, yo no tengo arma! ¡Ahhh! ¡Salga, requía! ¡Salga, requía! ¡Salga, requía! ¡Salga, requía! Parece Rey, ¿cierto? De la guerra de las galaxias ¡Me estoy metiendo en zona peligrosa! ¡Ay! acá ahí ahí encontré una metralleta con sus respectivas balas ahora si podemos por último matar un par de pibos juguemos en un bosque mientras mesa no está no está bien nos echamos a alguien del juego que estaba como nosotros y se fue para su casa necesitamos esta casa, ¿cierto? cuidado salió no tengo uno lo voy a tener que... no me llegó una... este va a venir a casarme, ¿por qué? me eché el amigo y le estaba disparando no me voy a dejar en paz porque... me lo quería admitir salí de la zona espero que no siga, no me siga hasta el fin del mundo no, y me sigue la tomo personal no tengo más balas así que yo arranco espérate nomás que encuentro un arma espérate nomás que encuentro las balas ahí hay un arma que pasó no me puedo mover he quedado no sé lo que pasa chicos pero estoy sin poder moverme aquí pasó cero construcción conectando ocurrió un error se perdió la conexión de la red peor se cayó en todo el sistema chicas bueno lo dejamos hasta aquí por ahora muchas gracias